Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Saludo con mucho gusto a Fernando Belanzarán, político, filósofo y gran amigo de la casa. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Fernando. Encantado de estar contigo, Alejandro, con tu auditorio. Las órdenes. Fuerte abrazo. Lo que da a conocer hoy el gobierno capitalino, ¿realmente muestra verdadera autonomía por parte de quienes están a cargo de la investigación? No, la verdad es que era de alguna manera ya era de esperarse, ¿no? Bueno, hay dos instancias que están investigando, digamos, ¿no? Uno es la fiscalía, y tú sabes que la fiscalía es muy cercana a la jefa de gobierno. Se modificó la constitución local para que pudiera nombrar a una legisladora de Morena como fiscal de la Ciudad de México. Entonces, la verdad es que ahí hay un, me parece un conflicto de interés importante, porque la otra fue este primer avance del peritaje, y fue decidido unilateralmente por la jefa de gobierno. Entonces, por supuesto, dice cosas que tienen sentido, pero hay un tremendo conflicto de interés que quien tenga que ser investigado también sea quien investigue, no sé si me explico, ¿no? Y bueno, tiene que ver ahí también con ciertas lecturas asesorias por la lucha que se tienen ya para ver quién es el favorito del señor de Palacio. Entonces, me parece que dice cosas sensatas, el peritaje puede dar mucho, pero no da mucha garantía que quien investiga o haya decidido investigar, pues, sea una parte interesada, ¿no? Eso creo que fue algo que no se convirtió así, porque el conflicto de interés es muy grande, ¿no? Fernando, a ver, con esta primera entrega del dictamen, de este dictamen pericial, de lo que pasó en este accidente, ¿ves tú que justo por este tema político no vemos como tal señalamiento, sino nada más salpicadero de quiénes podrían ser los presuntos responsables? Sí, todavía, bueno, es que los presuntos responsables los tiene que ver la fiscalía, y como ya te dije, pues, la fiscalía era legisladora de Morena al inicio de este año, o sea, no es precisamente una fiscal que nos hubiera gustado su imparcialidad, ¿no? Se modificó, insisto, la constitución de la Ciudad de México para poderla nombrar, hicieron una reforma con dedicatoria, pero políticamente ya hay un derrotado, políticamente el derrotado, pues, es obviamente el canciller Marcelo Ebrard, porque, y Mario Delgado, presidente de Morena, porque el problema está en la construcción, ¿no? El problema fue la construcción en buena medida. Claro, habrá que ver si hubo deficiente mantenimiento, sí, pero hay problemas desde la misma construcción que se debieron haber evitado, y el New York Times, pues, parece que dio un al blanco. Las prisas por acabar esto y errores en la construcción, pues, tuvieron una responsabilidad, ¿no?, importante. Entonces, el derrotado, el golpe político, quien lo está recibiendo más fuerte, obviamente, es Marcelo Ebrard y Mario Delgado, porque son los personajes de la construcción de la obra, ¿no? Y en el caso de Mancera, que daba a conocer este posicionamiento después de darse a conocer este dictamen, ¿ves tú que también pueda salir bien librado justamente por esta riña al interior de Morena, por saber quién tendrá las mejores oportunidades para llegar al 2024? Sí, bueno, es que el asunto es que quien se construyó en el periodo de Marcelo, y con Claudia Sheinbaum llevaban más de dos años de mantenimiento. Entonces, culpadas de en medio no es fácil, no sé si me explico, porque si culparan a que en el periodo de Mancera no se dio adecuado mantenimiento, pues tenían dos años y medio con la nueva administración para hacerlo, ¿no? Por supuesto, el chivo expiatorio cómodo es Mancera, pero no les da, me parece que lo tienen muy complicado porque nadie se los va a creer. A quien se le cayó fue a Claudia y quien lo construyó fue a Marcelo. Y Claudia ya llevaba más de dos años, y además, dos años y medio, y además la directora del Metro ya ha tenido otros percances con víctimas fatales, y está ahí como si nada, ¿no? Te preguntaría esto, el hecho de que estuviera ausente Florencia Serranía en esta conferencia, ¿no es también al mismo tiempo un acto de corrupción? Pues no sé si llamara de corrupción, pero hay una impunidad exultante, es decir, la directora del Metro ya debió haber renunciado a sus primeros momentos. ¿En qué país del mundo se les cae el Metro y todos siguen en sus cargos, no? Y es por la cercanía de Serranía con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Todo es del dominio público que eran vecinos desde que vivía en Copilco el actual presidente, ¿no? Pero la verdad es que es verdaderamente, me parece, insultante que ni la directora del Metro haya dado la cara. Ella debió haber sido la primera en renunciar. Se cayó el teleférico en Italia, como fue público. Bueno, pues metieron ya ahí hasta presos y detenidos, y por supuesto que hubo renuncia. En todo país hay quien se hace responsable. Aquí no, porque todos son del mismo partido y se protegen. Pero por supuesto que es un insulto, me parece, a las víctimas que siga la directora del Metro ahí, porque además ella debía hacerlo hasta para permitir las investigaciones, ¿no? No da confianza que la misma directora esté en el cargo mientras se investiga, ¿no? Pero bueno, ella solamente es la directora del Metro, ya lo ha dicho en varias ocasiones, ¿no? Exacto, aunque te acuerdas que en algún momento dijo que ella se quería encargar personalmente del mantenimiento. Cuando pasó, y cuando se incendió el cebro del Metro, decían, y qué bueno que te encargaste, ¿no? No había mantenido, no, estuvo más de un año a Cépalo sin mantenimiento la, este, el Metro. Y la verdad es que tiene muchas deficiencias, y luego no somos, como estudiarios del Metro, tuvimos las tremendas deficiencias con las que se está trabajando, ¿no? Entonces, la verdad es que hay que nos, que me perdonen, pero la verdad es que sí le veo a ver responsables, y yo lo que veo es que hasta ahorita ha predominado la impunidad, y no sé, ahora le tocará a la fiscalía sin que hay responsabilidades, pero tenemos una fiscal profundamente politizada, una fiscalía profundamente politizada desde el principio. Imagínate, insisto, modificaron la Constitución para poder nombrar a una diputada de Morena como fiscal. A ver, Fernando, finalmente te preguntaría, este comité experto que va a reforzar la línea 12 del Metro, ¿será el salvavidas para la jefa de gobierno? Incluso en esta conferencia decía que tenía el respaldo del presidente López Obrador, y que él, digamos, estará apoyando al gobierno capitalino para hacer este refuerzo. ¿Será su salvavidas? Sí, claro, el presidente quiere salvar a Claudia a como dé lugar, eso ya lo sabemos, ¿no? Era un secreto a voces. Entonces, ahí no hay nada bajo el sol. ¿Te acuerdas cada vez que había una masacre en Veracruz, salía Andrés Manuel a apoyar a Cuitláhuac, y lo mismo con Barbosa, y lo mismo con otros gobernadores de la 4T? Con Claudia, además, pues eso es incondicional. Entonces, por supuesto que se la está jugando, y además está diciendo que se mete directamente a lo de línea 12, porque yo creo que ya, bueno, tenemos un presidente en campaña permanente, y ya está en campaña para lo que venga, ¿no? Entonces, pues ojalá lo hagan, pero que si lo van a hacer, que lo hagan bien. Y de eso tenemos que ser todos muy conscientes, porque la verdad es que el problema es que ya desde el trato de la línea 12 había los problemas, fueron los problemas. Eso es algo que lo aprendimos hasta que se suspendió el servicio en 2014, ¿no? En 2013, 2014, que se suspendió, aprendimos eso, de que desde el trato estuvo mal planeado. Bien, Fernando, te agradezco mucho estos minutos. Yo te agradezco a ti, Alejandro, y quedo a tus órdenes. Seguimos pendientes. Tiene usted estas conversaciones que puede recuperar en todas nuestras redes sociales.